Bueno, vamos a escribir fecha, mayo 12, del 2014. Vengo de Brooklyn, New York. ¿Qué quiere cambiar Ana Ramírez hoy? Quiero... el primero los dolores. Vamos a borrar los dolores. ¿Qué dolores vamos a borrar? Tengo dolores en los codos, en las rodillas. Dolores, codos, rodillas. Yo me hincho demasiado. Me hincho. ¿Y has revisado? ¿Qué es lo que sucede? ¿Has ido a un médico? Sí voy, pero me da miedo que los resultados... no sé, me da miedo. A ver. Entonces, tres. ¿Qué más vamos a cambiar hoy? Quiero saber si puedo perdonar. ¿Perdonar a quién? A mi papá. ¿Cómo se llama? Román Ramírez. ¿Román? Román Ramírez. ¿Y tu mamá cómo se llama? Fernanda. Fernanda. ¿Qué pasó con Román? Ya me contestó. Ya sé. Cuatro. ¿Qué más vamos a cambiar hoy? El no ser muy agresiva. Soy muy agresiva. Soy agresiva. ¿Qué más vamos a cambiar? Hay muchas cosas. Pues hagamos la lista. Esto tiene muchos manglones. Más que todo, quiero poder olvidar el tiempo que viví con mi ex marido. ¿Mala relación con mi ex marido? ¿Cómo se llama eso un bambico? Mario. Mario. Listo. ¿A quién más quieres perdonar hoy? A mi mamá. ¿Qué más? A mí misma. A mí misma. ¿Perdonarme a mí misma? Sí. ¿Qué más quieres perdonar? ¿Tristezas hay? Muchas. Muchas tristezas. ¿Qué te pone triste? Porque tengo dos niños especiales y a veces pienso de que algo me va a pasar y con quién se van a quedar. Tengo dos niños especiales. Tengo dos niños especiales. ¿Son los menores? Tengo la niña de 18 y yo la niña de 4. ¿Qué más tristezas hay? ¿Qué más tristezas hay? Ya no tengo más. ¿Miedos? Tengo miedo a mí misma si me tengo miedo. ¿Sí? Sí, porque cuando estoy agresiva siento que soy capaz de matar. Como si ya la vamos a quitar. Vamos a botar eso lejos. No sé, soy así. Por ejemplo, anoche el papá de mis hijos llegó borracho y él dejó el teléfono. Yo le llamé y yo pienso que él quiso colgar y no colgó, sino yo escuché todo lo que él estaba diciendo. Y un amigo de él le dijo, dice, tu hijo te está llamando, que te vayas para la casa. Entonces, él le dijo, o sea, me trató de fe dos veces y de ahí dijo que él me iba a golpear. Me dijo yo, ella me dijo que me iba a golpear, pero yo le voy a romper todo lo que se llama acá. Entonces, y yo escuché por una hora y media, estuve escuchando todo lo que dijo. ¿Y a quién le va a tocar pagar esa llamada? ¿A él? No, yo, Fabio, en el teléfono es sin límite. Él decía, es sin límite. Entonces, y luego otra señora llegó y le dijo, oh, si lo botan de su casa, pues se va conmigo. Ay, tan formal, tan amable. Y pues si quiere lo hacemos como usted quiera. Y yo digo, ¿cómo? Entonces, de ahí yo le llamé, le llamé al amigo de él con quien estaba y él me dijo, no, te juro que no está conmigo. Pero yo los estoy escuchando, que estaban juntos y él decía que no y que no y que no. Yo le digo, no seas mentiroso, está contigo. Cuando él llegó a casa, lo agarré a golpes. Ay, pobrecito. Y le rompí la cabeza. No, 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 no. Y eso, por eso es que quiero quitar, porque yo soy muy agresiva y mis hijos lo ven. Si no quitemos eso. Sacamos esa satanás que hay adentro. Soy demasiado agresiva, según me dicen que es genético, porque el señor que era mi papá, él asesinó a ocho personas. Entonces, supuestamente nosotros lo llevamos en la sangre, pero yo no voy a... Masacar ese satanás. ¿Qué más vamos a cambiar hoy en Ana? Tonta yo. Si puede, cámbiame y vuelvo a nacer. La volvemos a hacer. Ahora me dice cómo quiere que la haga. Si bajita, alta, delgada. Usted me dice cómo. Delgada, porque ya estoy subiendo de peso. La hacemos delgada. Sí, delgada. ¿Qué más le cambio? Tengo ansiedad de comer. Cuando me enojo, estoy nerviosa, me da por comer. Tengo una ansiedad que, ya no sé, de repente me empezó así. Una ansiedad por comer y no entiendo por qué. Porque está nerviosa, porque está con rabia. Sí, puede ser que sí, pero no había tenido eso de la ansiedad de comer. O sea, sí, he sido así, pero nunca me había dado ansiedad de comer, pero ahora me da ansiedad de comer. No sé por qué. Seguirá sacamos eso. ¿Qué más cambiamos? Ya sube. Listo. Entonces, aplaja los brazos, sueltos, sueltos, cierra los ojos. Relaja el cuerpo, suéltalo como si fueras una muñeca de trapo guatemalteca. ¿Vas cómoda con esa almohada o te cambia otra? Sí, otra. Yo la vi, que esa almohada le hacía como acordar ciertas cosas. La almohada temática. Sí, sí, sí. Ya le voy a dar ese. Mira a ver si esta queda bien o si no te bajó un poquito la camilla. O sea, camilla baja. Eso está bien. Lo que pasa es que yo no acostumbro a dormir con almohada. O sea, no uso almohada. ¿No usa? ¿No la quiere quitar? Sí. Que se sienta cómoda. Ay, claro. ¿Está bien ahí? Ajá. ¿Ven? Sí. Entonces, vuelve a soltar los brazos, cierra los ojos, vuelve a relajar todo tu cuerpo. Antes de la hipnosis, vamos a hacer un ejercicio de respiración cinco veces para aumentar el caudal de aire en tus pulmones y por consiguiente el nivel de oxígeno en tu sangre. A medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno y circule de ese modo por tu cerebro, comenzaréis a sentir sensaciones. Podrás recordar eventos olvidados, revivir tres pesas, despertar sentimientos o conectar con otros planos superiores de conciencia. En la indicación que te haré de cómo respirar cinco veces, no importa que yo me adelante o atrase, lleva tu propio ritmo. A la primera vez, aspira aire lentamente, poco a poco llena tus pulmones. Cuando sientas que se han llenado, deja acelerar el momento, mientras cuentas uno y luego lo liberas lentamente. A la segunda vez, tomas más aire. A la segunda vez, tomas más aire y lo retienes dos, uno, dos y lo liberas lentamente. A la cuarta vez, tomas más aire y lo retienes tres, uno, dos, tres y lo liberas lentamente. A la cuarta vez, tomas más aire y lo retienes tres, uno, dos y lo liberas lentamente. A la cuarta vez, tomas más aire y lo retienes tres, uno, dos y lo liberas lentamente. Ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta, pausada y tranquila. Con cada respiración, vas sintiendo esa sensación más profunda, más profunda. Puedes recordar o sentir un momento triste. una relación algo en tu niño tu papá recuérdalo siempre 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 eso que estás recordando sintiendo sintiendo el de día o de noche que está recordando no me acuerdo ahora maravilloso eso quiere decir que ha salido todo pensamiento de tu mente ahora quiero que pienses en lo que tú haces en un día normal desde el momento en el que despiertas en la mañana y me lo vas diciendo paso a paso me levanto me voy para el jardín aquí pongo un salido he echado las plantas me pongo a sembrar y luego me voy para acá aspirarán a mi y no estoy en paso a paso me pongo a sembrar me pongo a sembrar ¿Vas muy bien? Ahora voy a contar de unas cinco y quiero que me digas algo de tu nombre. Al llegar a cinco tocaré tu frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mi mamá me llevaba la granja. ¿Me llevaba la granja? ¿Por qué te puedo tocar? ¿Por qué te puedo tocar? ¿Por qué te puedo tocar? Déjame hablar un momento con él Quiero hablar con él Permítele que me contesten Uno, dos, tres, cambia Román, ¿estás tocando a la niña? Dime Román ¿Qué estás haciendo con la niña? Román, ¿qué le estás haciendo a la niña? Román, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tocando a la niña? Román, ¿cuántos años tiene la niña? Nueve ¿Nueve? ¿Y la estás mirando como hija o como mujer? Como mujer, es que es tu hija Ella no es una cualquiera, es tu hija Román, ¿por qué la estás tocando? ¿En dónde la estás tocando? ¿En qué parte de su cuerpo? En su parte ¿En su parte? Es que es una niña, tiene nueve añitos Lo sabes, entonces, ¿por qué la tocas? ¿Estás borracho o estar fresco? Estás fresco Estás fresco, peor Por lo menos borracho hubiera quedado la disculpa De que no te estabas dando cuenta ¿Tienes más hijos? Sí ¿Y ella es la única mujer o hay más mujeres? Hay más mujeres ¿Y a las otras también las tocas? No ¿No? ¿Por qué tocas a la niña? Y a las otras no Aunque no debieras tocar a ninguna ¿Ella es hija tuya, real, o eres padrastro? No Mi hija ¿Ah? Es mi hija Es tu hija Pues estás haciendo mal Estás afectando a la niña con eso ¿Quisieras que te perdone? Sí Háblale espiritualmente a ver si te perdona Ella te está escuchando ¿Qué le estás diciendo a la niña? Que Que me perdone Que te perdone Bien, déjame Yo trato de convencer a la niña que te perdone Déjame con ella Anita Si esa niña ya no existe ¿Lo perdones? ¿En caso de que la niña no exista? No No Anita ¿Dónde está el cabello de la niña? ¿Ese cabello que ella tenía es el que yo estoy tocando en este momento? No El de la niña ya lo cortaron y lo botaron ¿Dónde está el esqueleto de la niña? Porque yo veo que el esqueleto de la niña era pequeño Y veo que este esqueleto es grande O sea que este no es el esqueleto de la niña ¿Dónde está el forro que cubrió el esqueleto de la niña? Este forro no es porque este forro es mucho más grande Desde la niña era más pequeño ¿Dónde está la sangre de la niña? Porque yo veo que hoy la sangre que corre por estas venas es otra sangre porque el organismo la cambia todos los días Bueno, ¿y dónde están los dientes de la niña? Son los que tú tienes hoy en tu boca, ¿no? Los de la niña de un ratón grande guatemalteco, el ratón Pérez O sea que la niña ya no existe Lo único que existe Son unas imágenes que tú tienes aquí Y esa rabia ¿A quién afecta esa rabia? ¿A Anita? ¿Por qué? Porque ella es la que se la estaba tomando todo este tiempo Perdonar no quiere decir que esté de acuerdo con lo que Román hizo No, eso no es perdonar, es alcahuetería Perdonar es sacar del corazón de la niña esa rabia, ese resentimiento Porque el día de mañana ella va a ser mamá Y qué bueno que sus hijos no sean abrazados con el corazón, con rabia, con resentimiento Entonces perdonarlo es un favor que yo le hago a Román No, olvídese, eso no es perdonar, es alcahuetería Entonces ¿a quién le hago el favor? ¿A Anita? ¿Y por qué le va a hacer un favor a Anita? Porque va a sacar esa rabia de ese corazón ¿Todo lo perdono? Yo pienso que sí ¿Lo perdono? Ok, no lo perdono Hagamos algo Guarda esa rabia ahí en ese corazón Que dentro de unos pocos años van a inventar en Alemania un aparato que se va a llamar Proyector de rabias Y usted lo conecta y en una pantalla del televisor empiezan a aparecer todas esas rabias Entonces usted llama a sus hijos a que vayan a ver todas esas rabias que usted tiene guardadas Mamá, usted boba, ¿para qué compro ese aparato? Usted botó la plata No quisieron seguir mirando Entonces usted guarda el aparato para cuando sea abuela Bueno muchachitos Vengan que la abuelita na, porque no están a decir na Les va a mostrar un montón de rabias que tiene guardadas desde que era niña así como ustedes Y apenas empieza a proyectar eso Yo veo que uno de tus futuros nietos le da vueltas con el dedito en la oreja al otro Y le dice pasito De gran madre na, it's crazy Let's go to park, go to play Y no quisieron seguir mirando eso Se fueron a jugar al parque Entonces tú guardas ese aparato otra vez Para que dentro de 60 años Cuando tu cuerpo llegue a donde estés el gordo que lo crema Él se entretenga 10 minutos Porque como algunos de los recuerdos son ligeramente explosivos Cuando él enciende el gas Eso empieza a hacer así como ligera explosiones Como si fueran pirotécnicos en Chelantenango Y él se entretiene 10 minutos Y a los divinos te apague el gas Ya solo que lo hacen mismo Pregunta ¿Valdrá la pena que yo haya guardado eso 30 años? Y fuera de eso lo guarde 60 más Para que se entretenga un gordo que ni siquiera vas a conocer ¿Vale la pena? ¿Cierto que no? Entonces tiramos eso a la basura de una vez Tiremos eso a la basura de una vez Me dice cuando lo retiro Ya vámonos, 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 vámonos Fuera Ahora en este espacio que acaba de quedar libre Puedes colocar algo bonito Un paisaje con montañas Árboles Una cascada de agua Un arroyo ¿Qué colocaste? Una casa Una casa En el campo No espectacular, le quedó de maravilla Miren, miren qué bonita ¿Qué diferencia esa casa a esa basura que tenías antes? Muy bonita Muy bonita, hermosa Ahora con esa casa bonita en tu corazón Ve profunda a otro momento Que anteriormente te hubiera afectado Mi mamá Mi mamá Yo le dije Y no te creyó Déjame hablar un momento con ella Uno, dos, tres, cambia Fernanda ¿Tú recuerdas si la niña te dijo algo? Sí ¿Qué te dijo? Que el papá la estaba tocando Que el papá la estaba tocando ¿Y tú le creíste? No No Eh, dime una cosa Román ¿Te ha tocado a ti? No Ah, a ti te pega ¿Y entonces por qué no crees Que él haya estado tocando a la niña? ¿No crees que él sea capaz de eso? No Es que es Ah, porque tienes miedo Ya entendí Ya me contestaste O sea, si le creíste a la niña Pero le dijiste que no Porque tenías miedo de enfrentar a Román ¿Cierto? Sí Bien Ahora sí, déjame con la niña Anita ¿Escuchaste? Fue miedo Porque tu papá le pega a ella Mucho Mucho Entonces tu mamá sí te creyó Pero tuvo miedo de enfrentar a tu papá ¿La perdonamos por miedosa? A ver, perdonemos esa miedosa ¿Me dices cuánto? Vámonos, 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 vámonos Fuera Ahora que vamos a colocar en ese espacio que quedó libre Algo bonito Tengo algo espectacular De maravilla A quienes se los he mostrado dicen Aurelio, qué belleza Las mujeres que han visto eso Tuercen los ojos, se van de espaldas y dicen ¡Wow! Es una foto que me tomaron a mí en la playa En bermudas ¿Cómo que? Muy bonita se me deja la bermuda de florecitas Y parezco tarzán ¡Mire qué musculo! ¡Chistoso! Mi hija dice que me veo muy linda en esa foto ¡Chistoso! Oiga esta Es que chistoso Con la musculatura Una cosa que la gente Cuando estaba tomando la foto Eran todos mirando Y como era una foto que ilustraron a la revista Tarzán Tenían un chango al lado mío Un simio Y me acuerdo que un niño pasó con la mamá Y le dijo ¡Mami, mami! ¿Cuál de esos dos es el chango? Me gusta el chango ¿Le gusta el chango? ¡Ay! Esta muchacha así no tiene gusto Es que le guste el chango Como quede bonito ya en esa foto Entonces coloque pues la foto Y usted después le explica a la gente Quien es el que está al lado del chango Sí Y ahora con el chango de amor en tu corazón Que te hizo reír Ve profunda a otro momento Que anteriormente te hubiera afectado Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre ¿Y estás pequeña? Sí Me dejaron con llave en la puerta No puedo salir Mi hermanito está ayudándote Tengo hambre Y aquí está la cocina A ver si encuentras algo para comer No dejaron en el cuarto No dejaron No dejaron nada En el cuarto y no dejaron nada Está oscuro Está oscuro Mi mamá dejó una candela Está oscuro y tiene hambre Está llorando No sé qué hace Está llorando mucho Mi hermanito Me hambre Abrázalo para que por lo menos se calme Abrázalo ¿Ya se calmo? ¿Ya se calmo? No, yo quiero hablar con tu mamá Permítela Mi mamá no está Se fue a trabajar Se fue a trabajar Estamos solitas ¿Y ya intentaste abrir la puerta y no abre? Ya está con llave por fuera ¿Alguna ventana? Mira a ver si la puedes abrir No hay ventanas No hay ventanas No Quiero hablar con tu mamá Permítele que me responda en tu mente Uno, dos, tres, cambia Fernanda, me explicas ¿Qué fue lo que pasó con los niños? ¿Dónde los dejaste? En la casa En la casa ¿Y dejaste una candela adentro? Sí ¿Sabes el peligro? Primero, la candela está gastando oxígeno El oxígeno que los niños necesitan Ese cuarto está cerrado No tiene ventanas Tercero Los niños pueden accidentalmente causar un incendio Tercero Los niños tienen hambre Y no dejaste nada para que comieran No tengo dinero ¿Ah? No tengo dinero Tengo que trabajar Fernanda ¿Y no hay ninguna vecina A la que le pidas algo de comida Mientras tanto pásale a los niños? No No hay No hay ¿Y no tiene ningún cultivo allí Donde puedas arrancar por lo menos una zanahoria? No Tampoco No tenemos nada ¿No? Nada, no tenemos Somos muy pobres No hay comida Entonces, ¿qué comiste ahora antes de irte a trabajar? Nada Nada Déjame, yo le explico a la niña Anita Ya hablé con la mami Y me dice que ella tampoco ha comido Que ella tampoco tiene nada Que fue a ver qué lograba conseguir Que ella tampoco ha Anitta, hagamos algo. Anitta, contacta a tu ángel, a tu guía espiritual, tu maestro. Quizás lo percibas como una luz blanca muy brillante, quizás lo sientas en tu corazón o hable en tu mente. Búscalo, pregúntale que si él está ahí. Que sí. Anitta, pregúntale a tu maestro qué podemos hacer. Tener fe. Tener fe. Debes tener fe. Sé que hay una señora. Habla más fuerte para yo escuchar. Hay una señora que va a venir a darte de comer. Va a ir una señora a darte de comer. Anitta, aprovecha que estás allí con tu maestro para que le preguntes más cosas. Pregúntale que si él autoriza que hoy sane el dolor de tus codos y de las rodillas. ¿Qué sí? Pregúntale a tu maestro qué estaba causando ese dolor. ¿Qué? El peso. Era el peso. Tiene mucho peso. Pregúntale a tu maestro cómo haces para reducir entonces de peso. Perdona. ¿Ah? Perdona. Hay que perdonar. Me he hincho demasiado. Pregúntale a tu maestro qué estaba ocasionando eso. Esos son los riñones. Son tus riñones. Pregúntale a tu maestro que si él permite que sanes hoy los riñones. Pregúntale a tu maestro que si él permite que sanes hoy los riñones. Que sí. Pregúntale qué tienes que hacer. Cambiar. Caminar. Debes caminar. Cambiar. Ah, cambiar. Tomar agua. Tomar agua. Tomar agua. Debes tomar más agua. Soy agresiva. Pregúntale a tu maestro cómo haces para cambiar eso. Ser paciente. Ser paciente. Ser paciente. Tener control. ¿Qué más? Ser paciente. Tener control. Tener control. Ser paciente. Ten control. Mala relación con mi ex marido Mario. ¿Qué debes hacer? Aléjarme. 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 Aléjate. No recordarme. No lo recuerdes. perdonarme a mí misma y no hacer lo que hago que no haga lo que hago no hagas lo que haces ¿sabes a qué se refiere el maestro con eso? sí tengo dos niños especiales pregúntale que tienes que aprender con ellos amarlos amarlos debes aprender a amarlos más cuidar estar con ellos estar con ellos ansiedad de comer es hambre es por el hambre ¿sabes a qué se refiere cuando te dice eso? sí no tenía antes por lo que no tenía antes ahora quiero probar todo y ahora quieres probar todo bueno tu maestro está diciendo que hay que comenzar por el perdón para poder aliviar tus dolores físicos comenzamos entonces busca en todos los rincones de tu corazón de tu mente a ver a quién quieres perdonar hoy ¿a quién? a mí bueno ¿te perdonas? entonces entrégame esas culpas yo me las llevo colócalas en mi mano espiritual que es como un gran imán de culpas ya vámonos 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 y no hay disculpas vámonos 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 fuera ahora acabo de colocar en mi espacio que acaba de quedar libre algo bonito feliz agradable positivo mi sueño ¿ah? mi sueño vas a colocar a tu sueño ¿qué es lo que sueñas? siempre he querido algo una casa siempre he querido una casa pues vamos a ver si la has tenido tú eres espíritu y como espíritu no hay fronteras de espacio ni tiempo vamos a ir a buscar en tus vidas pasadas alguna vida en la que hayas sido hombre mujer o extraterrestre y hayas tenido la casa como las sueñas contaré de unas cinco y vas muy profunda en el tiempo y el espacio tú eres espíritu y encuentra la casa de tus sueños uno profunda viaja profunda no hay espacio ni tiempo dos más profunda encuéntrala tres profunda cuatro cinco encuéntrala es pequeña repite es pequeña es pequeña bonita bonita tiene mucha luz tiene mucha luz y es una época vieja o reciente reciente ayer es hombre o ayer es mujer mujer joven o vieja vieja cuántos años tiene más o menos cincuenta cincuenta y cómo te llamas allí matilda matilde matilde en qué país vives honduras vivo en honduras con quién vive matilde sola sola vives en el campo sí sí y de qué vives qué comes cultivo qué cultivas frutas frutas verduras verduras me gustan las gallinas tengo gallinas sí ¿eres feliz? sí sí ¿tu salud es buena? no no ¿de qué sufres Matilde? me duele la espalda me duele la espalda ¿te sucedió algo en la espalda? sí ¿qué? me cayó ¿me caí? no me cayó un costado costado muy pesado me golpeó algo pesado en la espalda sí ¿y estaba joven cuando eso ocurrió? sí me duele ¿fuiste donde el médico o algún sanador que te examinara? no no ¿y cómo haces para soportar el dolor? ¿qué tomas? una agüita de hierba ¿há? hierba tomo hierba para el dolor ¿qué año es Matilde? 13 de mayo ¿qué año? 40 49 1949 1949 sí 1949 ahora Matilde adelántate al final de esa vida a ver cómo muere tu cuerpo ubícate allí me duele la espalda me duele la espalda me duele la espalda me voy a dormir Me voy a dormir Voy a quedar dormida Me voy a quedar dormida Me voy a quedar dormida Es mi último día ¿Tienes temor de morir? Sí Nadie sabe que vivo sola Nadie sabe, vivo sola ¿Qué va a pasar con mis animales? ¿Qué va a pasar con mis animales? ¿Y antes de que te quedes dormida ¿Los puedes soltar para que por lo menos queden libres? ¿Los puedes sacar del corral? Sí Se fueron Se fueron Ya puedes morir tranquila Adelántate un poco hasta el momento en el que ya te hayas desprendido de ese cuerpo ¿Qué va a pasar con mis animales? 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 ya te desprendiste y vas a hacer alguna luz o estás en la luz estoy en la luz si la luz lo permite haz un balance de eso que acabas de pasar y dime ¿qué debía prender tu espíritu allí? aprender a no estar solo y desde esa dimensión de luz ¿qué mensaje, qué consejo le das a mi amiga Ana? que se cuide ¿no? que se cuide que se cuide que se cuide y cambiar ¿y qué? tiene que cambiar ¿qué tiene que cambiar? ¿y qué es lo que ella tiene que cambiar? ¿qué le aconsejas? ¿puedes hablar más fuerte para yo escuchar mejor? ser paciente que sea paciente ah, que cambie el carácter tu agresiva Ana, que sea paciente ¿me ayudas a cambiarla? ¿entendiendo que eres el mismo espíritu? sí ¿sí? ¿le sacamos ese mal genio? ese mal carácter ese mal amor ese mal humor ¿sí? saquémosle eso colócalo en mi mano espiritual yo me lo llevo coloque en mi mano esa máscara de pirata con mirada de cólico ojos fruncidos seños fruncidos yo me llevo ese pirata ¿ya? vámonos fuera ahora que vamos a colocar en ese espacio que quedó libre podemos colocar una carita feliz de esas como una cartulina amarilla que tienen un par de ojitos y una sonrisa extremo a extremo colócale esa a ver como le queda mírala ¿le queda bien esa? sí ah, súper espectacular carita feliz sonriente sí ¿qué más quieres que le cambiemos hoy a ella? ella pregunta ¿no? ella pregunta ¿qué hizo? ella pregunta ¿qué hizo? ¿quién pregunta? Ana Ana ¿y cómo así que Ana pregunta ¿qué hizo? ¿y qué cree ella que hizo? ¿qué hizo? su papá ¿qué hizo? ¿dónde? ¿o qué? yo no entiendo lo que ella está preguntando sí ella dice porque su papá no la quiere ¿me repites más fuerte para escuchar mejor? que porque su papá no la quiere ahora sí ¿qué dice por qué mi papá no me quiere? ¿estás hablando de Román? sí pues vamos a mirar ¿qué? ya sabes que no hay límites de espacio ni tiempo ya sabes que eres espíritu entonces localiza alguna vida en la que hayas estado de alguna manera con Román encuéntrala ¿sabes? soy su mamá soy su mamá soy su mamá ¿y en esa vida lo tratas bien o lo tratas mal? el papá le pega ¿no? el papá le está pegando ¿el papá le está pegando? ¿no? no lo puedo dejar ¿no? ¿y no puedes intervenir? no ¿me repites? no quiere a sus hermanas ¿no quiere a sus hermanas? el papá dice que no sirve para nada ¿no sirve para nada? no no pone a trabajar ¿me pone a trabajar? ¿y tú eres la mamá? sí sí ¿y qué año es en esa vida? no sé 35 ¿qué año? 35 año 35 ¿y tú cómo te llamas allí? natividad 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 Natividad. ¿Y quieres a tu hijo allí, en esa vida? ¿Lo amas? Sí. Sí. Sí, lo quiero, pero no lo puedo defender. Yo lo quiero, pero no le puedo responder. Si yo lo defiendo, me pega. ¿Tengo qué? Si yo lo defiendo, me pega, me pega, le doy comida, escondida. Natividad. Ahora que ya entiendes que viene de atrás con él, entonces estás dispuesta a perdonarle lo que haya sucedido en la vida actual? Sí. Sí. Entonces termina de perdonar todo lo que falte a Román de la vida actual. ¿Ya? Sí. Vuelvele a preguntar a tu maestro que está ahí que si él permite que yo retire ya los dolores de tu cuerpo. Sí. ¿Autorizó? Sí. Entonces voy a retirar primero los dolores de los codos. Pasaré mis manos espirituales por tus codos, llevándome el dolor. El dolor habrá desaparecido cuando yo dé un golpecito acá, en el hombro. Uno. Estoy retirando los dolores de los dos codos. Está saliendo, está saliendo. Dos. Sigue saliendo, sigue saliendo, ya no lo necesitas. Está saliendo, está saliendo, está saliendo. Preparada que va a salir por completo. Está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo. Salió, observa si salió por completo. Sí. Sí. Ahora voy a retirar el dolor de las rodillas. Al llegar a tres, daré un golpecito acá en el muslo y el dolor habrá desaparecido por completo. Uno. Lo estoy retirando, lo estoy retirando, no lo necesitas. Dos. Lo sigo retirando, lo sigo retirando. Está saliendo, está saliendo, está saliendo. Preparada que va a salir por completo. Está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo. Tres salió. Salió por completo. Ahora. Vamos a buscar de dónde viene el origen del temor a las cucarachas, el miedo. Contra de uno a cinco, al llegar a cinco tocaré tu frente. Y aparece el miedo a las cucarachas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cucaracha, qué feo. Uy. Va a ser donde la niña en esa pieza sola oscura. ¿En dónde estás? En el cuarto. En el cuarto. Sí. ¿El cuarto que no tiene ventanas? Sí. Mira, te voy a explicar qué es lo que pasa. Lo que pasa es que a las cucarachitas también les da hambre. Y también tiene cucarachitas en el nido con hambre. Y esa cucarachita sale a buscar comida. Y está desesperada porque tiene hambre. No lo vayas a pisar porque entonces se mueren, se quedan sin mamar los cucarachitos que están en el nido. Déjala que ella busque comida que yo sé que no va a encontrar porque ahí no hay comida ni para ustedes. Ay, qué culpa tiene que la naturaleza la haya hecho así. ¿Usted qué opina de un animal que tiene la cabeza grande? En la parte de arriba de la cabeza tiene un montón de cosas largas negras que le cuelgan. Muchos como hilos largos y están pegados en la parte de arriba de la cabeza. Tiene unas uñas largas en los dedos. Tiene unas protuberancias en el pecho. Y las dos patas son tan largas que llegan hasta el suelo. ¿Usted qué opina de ese animal? ¿Es feo o es bonito? ¿Feo o más horrible para dónde? Un montón de hilos negros pegados de la cabeza. Unas protuberancias en el pecho. Y unas patas tan largas que llegan hasta el piso. ¿No es feísimo? ¿Usted sabe cómo llama ese animal? Mujer. Así es como la cucarachita las ve a ustedes. Un animal con la cabeza grande. Un montón de hilos delgaditos en la cabeza. Largos. Unas protuberancias en el pecho. Y unas patas tan largas que llegan hasta el piso. Imaginen la cucarachita que dice. ¿Qué niña tan fea? Es cuestión de gustos. ¿Se acaba de dar cuenta? Es cuestión cultural de gustos. Esa cucarachita estoy en donde la está viendo ahí y fea. El cucaracho la ve hermosa. La ve como una reina de belleza. Entonces, no cuestionamos a los otros feos o bonitos. Dejamos que la naturaleza los haya hecho así. Entonces, más bien, déjala que busque comida que también tiene hambre. Y perdónala si a nivel inconsciente te hizo sentir miedo o mal. Perdónala. Ella no quería hacerte sentir miedo. Ella estaba buscando comida. ¿Te la perdonaste? Entonces, a ver, yo me llevo ese sentimiento. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora sí, adelántate un poco a ver si llega alguna señora a llevarles comida. Sí. Sí. Entonces, disfruta la comida y de pronto resulta alguna migaja sobrante para la cucarachita. Sí. Ya le di. Mira qué bonito. Qué niña con tan buen corazón. Está comiendo. ¿Qué dijiste? Está comiendo. Está comiendo. Es que tú tienes muy buen corazón. Tú compartes hasta un conflito. ¿Y estás feliz? Sí. Tiene el amor de mi ser humano. Ahora que estás tan feliz, llena de ese amor que ya rebosa tu mente, tu corazón. Revisa todos los rincones de tu corazón y de tu mente, a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar, perdonar o retirar de ti. La agresividad. La agresividad. ¿La agresividad? La agresividad. Sí. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué hacemos con eso? Ya no voy a ser agresiva. Ya no voy a ser agresiva. Entonces, coloca mucha paz, mucha paciencia, tolerancia en ese corazón. Ahora sí, sigue buscando a ver qué más quieres cambiar o retirar. ¿Encontraste algo? Quiero bajar de peso. Bajar de peso. Entonces, vamos a hacerlo. Como ya sabes cuál era la causa del aumento de peso, estabas probando muchas cosas porque te estabas desquitando del hambre que tenías cuando niña. Ya no eres niña ni ya tienes ese hambre. O sea que ya no necesitas probar todas esas cosas. A partir de hoy, ya no comerás para llenar un hambre que no existe. A partir de hoy comerás solo para nutrir, alimentar todas las células que forman este cuerpo. Ya no comerás para llenar, comerás para alimentar, para nutrir. Sí. Y a partir de hoy, los helados, los postres, las grasas en exceso, las harinas, producirán en ti hastío, cierta repugnancia, cierto empalagamiento. Ya hasta hacer ese papel, representar eso, te da... Tengo náusea. ¿Ah? Tengo náusea. Sí, es que esas grasas, eso da náuseas. Esos dulces, esos postres, los chocolates, eso ya da náuseas, eso ya te das tío empalagamiento. Afortunadamente, eso ya terminó porque a partir de hoy tomarás más agua entre comidas. Y tus comidas van a ser sanas y pequeña cantidad, lo suficiente para alimentar, nutrir las células de tu cuerpo. Sí. Entonces, ahora sí consideras que estás preparada para regresar a disfrutar del resto de tu vida que comenzó. Entonces, campeona, prepárate, ubícate en ese paisaje de montañas que tanto te gusta. Ah, disfrútalas, los árboles, la cascada, el arroyo, la casita. Esa foto tan linda que tienes de ese chango. La ponen en un lugar bien visible, la casita, en la sala, donde yo me vea bien, que se aprecie la musculatura que tengo. Usted se ríe, pero mi hija dice que qué papá tan linda es que tiene, qué papasote. A ver, qué es lo que le da risa a esa foto. Está peloso. El pelo. Hasta eso que se ve muy lindo ese pelo. No. 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 ¿Qué tiene de feo mi pelo? A ver. Ah, qué belleza. No. Seguro que usted mira, me está mirando a mí o está mirando al chango. A los dos. A los dos. No lo voy a poner en la sala. Sí. Pónganlo en la sala. Así. Para que cuando la gente llega diga, guau, qué belleza. Se van a reír. Es que a reír, oiga, acaso ellos sí saben admirar la belleza. Se van a reír. Oiga, como se ve bonita esa bermuda de florecitas. Está chistosa. Es que chistosa. Es que chistosa. Está chistosa. Está chistosa. No la pongo en la sala. No la pongo en la sala. No. No. No, no, no. O sea, no me gusta. No, pero la otra de la bermuda sí le gusta muchísimo. Sí. Ah, qué belleza. Ajá. Sí, chistosa. Es que chistosa. Bonita, hermosa, espectacular. Vea qué pelo tan linda. Ojalá. No. No. Está chistosa. Bueno, entonces ve esa foto chistosa para que por lo menos tenga tema de conversación y tenga con qué reírse. Sí. Porque a partir de hoy va a ser la mujer más feliz de todo el universo. La más sonriente. Vea esa carita feliz como empezó a funcionar ya de bien. Vea. Un par de ojitos, una sonrisa de extremo a extremo. Espectacular. Entonces, ahora sí sientes que estás preparada para regresar y disfrutar todo eso. Sí. Entonces, voy a contar de una cinco. Con cada número irá regresando lentamente al presente. Al llegar a cinco, abrirás tus ojos y recuperarás el control total de tu mente y de tu cuerpo. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz. Uno. Comienzas a regresar poco a poco despacio. Dos. Sigue regresando. Te sientes llena de amor, llena de alegría, llena de felicidad. Tres. Continúa regresando. Cuatro. Te sientes livianita, livianita, flotando como si fueras una pluma guatemalteca. Una pluma de quechal. Cuatro. Preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo. Cinco. Despierta. A ver, dígame, aquí en la cara, ahora sí, mirándome a los ojos, ¿cómo le parece mi foto? Esa es bonita. ¿Cierto que sí? Sí. Ah, eso es del otro mundo. Ya entiendo por qué las mujeres dicen guau cuando la ven. O sea, bonita, sí. Bueno, ¿qué sensación tienes? Como que estaba durmiendo. Estaba bien dormida, siento. Dígame usted qué recuerda. La foto. Ah, sí. Yo creo que esa foto es impactante, guau. Sí, la foto. La foto. Eso me hace lo de la foto. Bueno, ¿y qué más sensación tienes? Nada, me siento relajada. ¿Sí? Sí. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí. ¿Qué les dirías que te están escuchando? No, les diría que prueben, que lo intenten, sí. Bueno, si han pasado por lo que yo pasé, que lo intenten, que lo traten. Ajá. Porque sí, yo siento como que hubiera despertado de un sueño que tenía muy pesado. Ajá. Ya está más delgada, me siento. Está más delgada, me siento. Si quiere, le tomo una foto en Bermuda, se la pongo al lado de la mía, a ver cómo es. Sí, sí. Ve a ver. Si quiere nos tomamos una foto los tres. Sí, sí, sí. ¿El chango usted y yo? El chango, yo tengo a mi niño, le hicimos chango de apodo, porque él es bien peludito, bien peludo, peludo. Ah, entonces ya sí usted, ¿por qué se está borrando en mi foto? Por lo peludito. Mi hijo es peludo, así. Tiene 16 años, pero bien peludo, peludo. Le hicimos chango de apodo. Mientras a mí, ¿cómo van a decir? El papá chango. Así le vamos a ver. Ah, ustedes sí se dan cuenta que no me respetan ni cinco. Se ha burlado de mí todo el tiempo y me dice, es que papá de los changos. Sí, sí. Es que vamos a poner el papá de los changos. Entonces, ¿permites compartir esta experiencia? Sí. Para que todos conozcan al papá de los changos. A ver. Claro, pues sí, yo sí comparto mi experiencia. Estuvo bueno. Vamos a probarlo. Entonces, vamos a dar mis datos. Mi nombre es Aurelio Mejía. Hola, soy de Medellín, Colombia. Estamos en una gira internacional aprendiendo y compartiendo experiencias en el campo de la hipnosis clínica. Conocimiento que está libremente a su disposición en mi sitio www.aureliomejía.com Papá de changos. Sí, ven que no me respetan a la cara que se está burlando de mí. Mira, mira. Es el papá de changos. Es que papá de changos para explicar que habla inglés. Sí. Así me siento bien relajada. Qué maravilla. De eso se trataba. Que hoy cambiaras, que hoy aparecieras optimista, tranquila, relajada, alegre. Sí, eso fue una experiencia muy bonita. ¿Una experiencia muy bonita? Sí. Sí, porque siento como que me quité 20 quintales de encima. ¿Siente tu cuerpo, los codos, las rodillas? A ver si hay algún dolor. No, no me duele. Me siento nueva. Me siento nueva, ¿no? ¿Y las rodillas tampoco? No, tampoco. Bueno, el dolor desapareció. Ahora sí, hasta la próxima. ¿Qué día es hoy? Que no lo dije. 12. Mayo 12. 12 de mayo del año 2014. Y usted que es experta en inglés. ¿Cómo se dice eso en inglés? No, yo no hablo inglés. Yo todavía no hablo inglés. No sé. Exacto. Yo no. 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 ¡Gracias por ver el video!